Y nos acercamos al final de nuestro programa de hoy, espero que hayan disfrutado de nuestra selección musical Y recuerden, estuvieron escuchando De La Rue Squad, radio mixtape en la 69.9 de la frecuencia modulada El programa que emite la cultura callejera a través de las ondas para la gente de calle con cultura que está en la onda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video